Oye, y entonces, ¿la infancia cómo era? ¿Qué jugaban, tú y tu hermana? ¿Cómo era? Pues nos divertíamos, que el bebé leche, que el lua lua lua, los juegos de antes. Nos salíamos a la calle en la noche y venían otros niños vecinos y hacíamos show, cantábamos, imitábamos, andábamos en bicicleta por toda la, toda el área. No había los miedos, ¿no? Claro. Que después vinieron, andábamos libres las niñas. Eras una, eres una mujer muy guapa, eras una niña tan bonita. Gracias. No, fíjate que no. Mi hermana era gordita, de pelos rizados, rubiesita, con sus chapototas. Y yo era flaquita y pálida, con el pelo plazo. Y mi mamá siempre, siempre nos presentaba con sus amistades. Vean mis hijas tan hermosas. Vean nada más qué hijas tan hermosas tengo. Y la gente se quedaba viendo así. Y miraban a mi hermana y le decían, ay, qué bonita estás, ay, esos rizos ahí, qué bonita, Isabelita, qué chula. Y luego voltean a verme a mí y me decían, tú también estás bonita. Y yo sí le decía a mi mamá, ¿por qué dices eso? No sé qué, no digas que estamos bonitas, porque nada más le dicen bonita a ella, le decía yo. Oye, ¿eres bronca? Es que yo siento que las mujeres del norte son broncas, son más entronas. A mí me llama la atención eso y me parece muy atractivo. ¿Eras broncona o no? Soy bronca. ¿Sí? Soy bronca, pero no de gratis. Soy una mujer muy paciente. Tengo mucha paciencia. Y me gusta mucho darle cabida a la conversación, al entendimiento. Si yo me enojo contigo, yo no me voy a enojar a gritos, ni mucho menos. Yo te voy a decir, Jordi, ¿podemos ir a platicar allá? Sí, vete. Y ahí sí te digo, ¿sabes qué? Esto y esto y esto no me parece. ¿Qué hacemos? ¿La regalamos por la buena o por la mala? A chinga y comes por la mala. Pues te doy unos pinches chingos. ¿Qué tal te haces? ¿Qué chingas cachetadas? ¿Sí le hacen unas cachetadas a un güey? En la vida le he dado una cachetada a nadie. ¿No? Nunca le he dado, pero siento que sí lo puedo hacer. Pero nunca he llegado al extremo, ¿no? Pero siempre trato de arreglar las cosas por la buena, porque siento que me enveneno y no quiero llegar al punto en que pudiera yo realmente faltarle respeto a alguien, ¿no? Porque no quiero que me falten el respeto a mí. Yo soy mujer y me va a ir peor a mí. ¿Eres de groserías? O sea, a ver, cabrón. A mí me dices hasta la madre. Sí, cuando me enojo, sí. Cuando se necesita, cuando el vocabulario en ese momento no te da más que para un buen chingado, te lo pongo en la mesa. Pero soy una persona que soy muy femenina. Yo no me pongo en mi ropa algo que pueda ponerse un hombre. ¿Sí? Si esto parece de hombre, yo no lo quiero. Si tú te puedes poner esta blusa, no me la voy a poner yo, ¿sí? Porque soy muy femenina. No me gusta nada que tenga que ver con un hombre en mí. Más, me gustan mucho los hombres y me gusta mucho la ropa de los hombres. Sí, sí, pero de ellos. Mi mundo es muy femenino, ¿sí? Pero siento que tengo una columna vertebral de macho porque tengo carácter, tengo decisión, me domino mucho. Soy una mujer que estoy acostumbrada. Simplemente, mira, como cantante. Estoy cantando y de repente apareció alguien ahí molestando, gritando, cantando más fuerte. Le digo, cállate. Así le digo, cállate. Y la gente en lugar de enojarse, aplaude. Claro. Porque lo tomo como parte del show y tampoco mi intención es ofender, ¿no? Claro. Sí, por eso ya estaba aquí. Más bien lo estoy incluyendo. ¿Me entiendes? Más bien lo estoy incluyendo. Entonces, cállate. Cállate. Y se caen. Le digo, a ratito te subo a cantar conmigo. A ver si es cierto. Ok, pero ahorita, calladito. Y la gente hasta lo aplaude. Claro. Porque quién sabe qué pasa conmigo que por más que me enojo y digo cosas, nadie me toma en serio. Nadie toma en serio mis enojos. Por más enojada que esté. Y me da gusto. Porque pasa. ¿Me entiendes? Oye, ahorita dices que eres tan femenina. ¿Cómo le haces para estar tan guapa? Realmente no soy una persona. Mira, es que yo veo que ahora hay muchachitas, jovencitas hermosas, que ya no quieren ser bonitas, quieren ser perfectas. Entonces, es muy triste porque ya se ponen aquí, tan jovencitas. Yo digo, pues, si ya estaba bonita. Inclusive hay gente que se echa a perder la cara tratando de verse mejor. Cuando ya son bellos. ¿Tú no te has operado nada? No, yo, mi nariz, es más, me la voy a operar porque me caí, pero me caí así contra una puerta. Mi nariz era muy paradita. Y se me ha ido cayendo por ese golpe. Pero me dijo, doctor, nada más te voy a apuntar un hilito aquí, porque yo a veces fotos en perfil me veo la nariz un poco caída. Y no me gusta porque mi mamá tenía una nariz hermosa. Mi papá también tenía bonita nariz. Pero la nariz de mi mamá era como hecha, hecha a mano. No se le heredé. Pero esto así levantadito, pues, es bonito porque es muy femenino, ¿no? Entonces, eso me quiero que me levanten otra vez ese poquito. Pero eso fue por el golpe. Te vuelvo, te paso las fotos para que las tengas. Oye, ¿y a la hora de la intimidad eres así también de femenina? Mira, lo que es femenino es femenino todo el tiempo. Yo soy femenina todo el tiempo. O sea, yo, que de alguna manera venero mi femenidad. Me gusta ser femenina. Me gusta ser mujer. Pero también soy, por lo mismo, también me gustan los hombres que son caballeros, que son detallistas, que te traten lindo, que te conquisten los detalles. Por eso es que yo no ando de novia. ¿No tienes pareja ahorita? No, hace muchos años que no tengo pareja. Porque soy, en ese aspecto, soy como a la antigua. Y ahora ya eso no se usa. Ahora ya no se usa que te manden las flores, que te tengan paciencia. Ah, no, todo tiene que ser para hoy, ¿no? ¿No has estado nunca en una red social de ligue o algo así? No, pero yo me estoy animando. ¿Sí? No, 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 nunca. ¿Tienes ganas de tener una pareja? No tengo ganas de tener una pareja. Tengo ganas de tener un esposo. ¿Sí? Esposo. Porque parejas puedo tener muchas. Pero prefiero estar sola y que cuando venga el hombre, que valga la pena, encuentres la silla, la silla. Y no por tener a alguien, para que las demás vean que yo sí tengo pegue, entonces voy a tener un monigote ahí sentado. No me interesa. O sea, entonces, si has tenido de repente algún amiguito cariñoso que digas, oye, pero hasta ahí. No soy de eso. No, no, no. Ni tiempo tengo. Ok. Ok. Ni tiempo tengo. Pero sí me gustaría tratar a una persona, conocerla, porque me gusta conocer a las personas. No es nada más porque tú estás bien bueno y yo aquí. Y tú tienes con qué y yo por dónde. No, tampoco. No, no, no. Espera. Ay, salud, Adore. Tú tienes con qué y yo por dónde. Qué bonito estar eso. Esa es la verdad. Lo voy a aplicar. Aplícalo, por favor. Aplícalo. Me encantó. Vas a ver que así es la verdad. Dices, sí, quieres, quieres, pero me estás fichando nada más. Ni tomas, ni nada más. Ay, bueno, pues es que como estamos, seguí platicando. O sea, saludos, así sabes que son siete años sin orgasmo, ¿no? Oh, bueno. Ya no me importa, entonces. Ya pasó. Ya me los eché, ¿no? Ya me los eché. Pues vengan otros siete. Entonces, ya no se usa lo que a mí me gusta. A mí me gustan, a mí no me gustan esos hombres que luego, luego se te van encima. Y digo, no, 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 no. O que me quieran besar en la boca. Oh, oh, oh. Entonces, no. ¿Por qué? Porque me gusta conocer a la persona. O sea, que te digas así, pero de la entrada, de entrada. Pero ya cuando se te va a dejar. Sí, eso es que luego, luego te quieren. Si te gusta el beso en la boca, ¿no? Desde luego. Pero primero le veo el diente con la luz del sol. Claro. ¿Me entiendes? O sea, a ver, primero vámonos al solecito, mijo. No, no me quiero tragar una postemilla. Por Dios. Sí, estoy de acuerdo. Yo también le veo mucho los dientes a la gente. Claro. Veo mucho. Entonces, digo, ah, no, pero a ver, ¿qué trae? ¿De qué familia viene? Oye. ¿Dónde lo parieron? ¿Eres una mujer sexual? No. No soy una mujer sexual, porque si no, no podría estar sin un hombre. Pero sí creo mucho en lo que dicen los signos del Zodíaco. Sí, soy una mujer. ¿Qué signo eres? Leo. Leo, el signo de Leo dice que la mujer o el ser de Leo, no es tan sexual, pero es un ser que a la hora del sexo disfruta muchísimo el sexo. ¿Sí me entiendes? O sea, como cualquier ser humano. Claro que me gusta el sexo. El sexo es más intenso en el momento de... Hay mucha pasión, mucha intensidad, sí, pero cuando tiene que salir. Es como cuando tengo que salir a cantar. Yo voy a cantar muy bien en un escenario. Aquí contigo y pues no voy a cantar igual, ¿verdad? Es como que te digan, a ver, dale un beso al señor en la boca de lengüita. Pues técnicamente se lo puedo dar, pero no me interesa. Sí. ¿Me entiendes? El otro día me decías que cuando vas a un evento o algo así, que a ti te gusta cantar en un escenario con tu vestido de Mitzi, con toda la producción, con las luces, con los coros, que te gusta hacerlo en serio. Es lo que yo soñé. Y así es el sexo. Exacto. El sexo tiene que venir también con su magia. No nada más así. Mira, ahorita voy a echar un rapidito. Porque no, 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 no. Yo a mí las cosas no me gustan. Me gustan las cosas bien hechas. Claro.